En unos momentos se llevará a cabo la presentación y análisis del resultado de la consulta infantil 2015, que el INE dará a conocer en unos momentos. Mi nombre es Mora Cobian, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Colima. Hoy nos encontramos reunidos para darle a conocer a la sociedad en general los resultados que arrojó la consulta infantil y juvenil que celebramos el día de la jornada electoral en el pasado 2015, en junio. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, desde 1997, viene haciendo estos ejercicios, la mayoría de las veces a la par del ejercicio de la jornada electoral, como fue el caso de 2015. Creo que en uno o dos ejercicios estuvimos en otra fecha distinta a la jornada electoral. Aquí en Colima participaron cerca de, poco más, perdón, poco más de 20 mil, de 21 mil niñas y niños, incluidos aquellos que no saben leer ni escribir, pero que a través de un dibujo también nos mostraron su opinión. Hubo tres rangos de edad que atendimos, entre 6, 9, 10, 13 y 14, 17 años. La estructura de la boleta fue en el sentido de preguntarles acerca de la confianza, de la seguridad y la participación. La idea es que nos dieran su opinión, qué proponían y en qué se comprometían ellos también para atender esas acciones. Fue muy favorable. En cuestión de confianza, los tres rangos de edad siguen teniendo mayor confianza en cuanto tienen alguna dificultad en sus familias, acudir a sus familias. La única diferencia ahí es que el rango de 14, 17 años ya no considera así en el caso de la escuela, que sería en segundo lugar para los dos primeros rangos. El tercero, 14 y 17, cambia la escuela por los amigos. Y la preocupación de los niños, ¿cuál es la... En cuestión de confianza es eso, en cuestión de lo que han estado expuestos, si es de llamar la atención en el caso de los eventos de violencia o delincuenciales en donde son ellos invitados o asusados para participar en drogas o en actos violentos. Si hay datos ahí importantes en esta consulta, digno de hacer un análisis y considerar la focalización que pueden atender porque tenemos los datos desagregados tanto en el ámbito municipal como en el ámbito distrital y el ámbito estatal, así como en el ámbito nacional. En razón de la media nacional tenemos unos datos que sí van por arriba de esa media nacional, un poco por la media y que estamos señalando nosotros porque los niños, las niñas y los adolescentes están siendo expuestos o están presenciando esos hechos violentos. ¿Eso fue a nivel nacional y cuántos niños, cuántos niños y adolescentes participaron ya en global? Poco más de 2.600.000 participantes en la consulta infantil y juvenil en cuanto a los tres rangos. Pero hay que agregar más de 250.000 que participaron con dibujos, por lo tanto estamos hablando de un conjunto global de casi 3 millones de niños. ¿Fue oral y en...? No, 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 es a través de las boletas y en el caso de los niños que participaron con dibujos es porque eran aquellos que no sabían leer ni escribir. Entonces se les dio la oportunidad que a través de un dibujo pudieran participar. Esta es la séptima ocasión que el Instituto Nacional Electoral desarrolla una actividad de estas. Nosotros atendimos aquí en Colima poco más de 21.000 niñas, niños y adolescentes que participaron en este ejercicio. Como ustedes pueden ver, bueno, en el caso de los resultados, ahí los tenemos, pero lo importante es qué dicen ellos. O sea, respecto a la confianza o la seguridad, es en el caso de su familia, y el 70% de los adolescentes no se sienten seguros en la calle, que es algo de lo que hemos estado comentando y que tenemos un mayor compromiso a las instituciones. También participaron los niños indígenas, ¿verdad? Sí, claro, todos ellos y también de grupos vulnerables, también a través de las plantillas Braille, las boletas también fue la situación que los atendimos. Y todos estos ejercicios van encaminados a formar parte de nosotros de esta etapa formativa de la niñez y la adolescencia, precisamente para generar en ellos la motivación de participación ahora y en un futuro, precisamente en el ejercicio democrático de nuestro país. ¿Algo más se quiere agregar? Quiero agradecerles y sobre todo la oportunidad de que a través de sus medios conozcamos los datos, escuchemos lo que ellos nos señalan. Mañana 15 de abril, aquí en Colima, estaríamos cumpliendo un año de la vigencia de la ley, precisamente estatal, para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y la idea o la intención no solo es legislar, sino hacer efectiva esta ley, y precisamente el ejercicio a la participación, a la libre expresión y manifestación lo estamos haciendo en el Instituto Nacional Electoral desde 1997. Algo que no tiene nada que ver con el INE, pero sí me llama mucho la atención que uno de cada diez niños reportan que en su casa sufre maltrato. ¿Eso lo van canalizando a las dependencias que tienen que ver con eso? Sí, hemos estado participando, por ejemplo, con el programa estatal y nacional respecto a los niños y niñas difusores de los derechos de las niñas y los niños. Ellos encaminan también todos estos esfuerzos. El DIF estatal, junto con los DIF municipales, también tiene sus propios programas en ese sentido. Y nosotros, digamos, la atención es propiciar, en lo que respecta al Instituto, el ejercicio de estos derechos. Ahora, en específico, de acuerdo a los datos que se recojan y que tenemos como facultades o responsabilidades de atender institucionalmente, pues lo estaremos haciendo a través de las otras instituciones, generando las sinergias que se requieren para atender a la niñez y a la juventud mexicana. ¿Su nombre? Luisa Mora Cobian, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Colima del INE. Informo para ustedes, Ana Luisa Marín Cortés, digitalnoticias.mx. Gracias. 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 Gracias.